Música Bueno señores, aquí están, aquí están las noticias más importantes de este día Ay, 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 que me están llamando Uini ahí, este es el general que está llamando El general Percival Peña, dile que vamos a poner en 15 minutos Que en 15 minutos estaremos con él en este programa Porque verdad, la cosa está... Dile que como en 15 minutos En 15 minutos vamos con él, dile al general Percival Peña Que está aquí en el aire con nosotros, ahí Que el hombre viene duro y curvero, como de costumbre Como de costumbre viene duro y curvero el general Percival Peña Dile que ya yo le mandé el asunto a él Oh, qué bien, mejor todavía Si está en la capital dominicana Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros Aquí nos vamos a las noticias más interesantes de este día Ay, 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 señores El hambre, el hambre está generando desórdenes durante el reparto de comida Tras el terremoto de Haití El hambre que viene arrastrando, o que vienen arrastrando muchos de los habitantes De el campo Perrin Desde el día del terremoto de magnitud 7.2 Que sacudió a los suros de Haití Ha generado tensiones durante el reparto de comida Llevando a cabo este jueves por el programa mundial de alimento Es una pena lo que está pasando en Haití con esta situación Gobierno entrega dinero a medallistas de Tokio 2020, Willy El presidente Luis Abinader entregó la tarde de este jueves El dinero prometido a los medallistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Le dieron el dinero y creo que además del grupo de los cuatro Solamente le tocó un millón setecientos sesenta Y la repartición, no sé si fue que cobraron impuestos o algo Un millón setecientos sesenta Según lo Porque no eran ocho mil, ¿qué le iba a dar? Ocho millones Ocho millones, entonces le tocaban dos millones Parece que le cobraron impuestos también a ellos O le dieron algo a alguien extra Creo que fue al entrenador que le dieron algo Porque eran dos millones, mal calculado, ¿verdad? Pero si le dieron algo al entrenador La cosa estuvo bien repartida El Estado Dominicano adquiere nuevamente el cien por ciento de las acciones de refinanza Por un monto de ochenta y ocho punto un millones de dólares El Estado Dominicano adquirió nuevamente el cuarenta y nueve por ciento de las acciones de la Fuerza Dominicana de Petróleo En la empresa venezolana PD El Caribe S.A. que le había vendido en el dos mil diez Informó esta tarde el ministro Jochi Vicente Que es el ministro de Hacienda Sabe que esa acción que hizo el gobierno La hizo por una obligación La hizo porque Refidonza estaba prácticamente en quiebra Y estaba Refidonza prácticamente en quiebra ¿Por qué? Porque no podía ejercer una remodelación para proyectarse por la venta Y no podía hacer negocio prácticamente con nadie ¿Por qué? Porque como hay un bloqueo de parte de Estados Unidos contra Venezuela Al ser una empresa del cual formaba parte el gobierno de Venezuela Le tocaba el bloqueo entonces Ahora con esta compra Se evita el bloqueo Y puede Refidonza poder volver a hacer negocio con todo el mundo Y poder también hacer las ampliaciones que tiene que hacer Para refinar más combustible en el país Estados Unidos Allá se entregó el sospechoso De tener una bomba Un hombre que afirmó tener una bomba En la camioneta estacionada cerca del Capitolio de los Estados Unidos Se entregó a las autoridades el jueves Luego de que Horas de negociaciones y la movilización de las fuerzas del orden en esta zona Un hombre que tenía una camioneta estacionada Y decía que tenía una bomba Ya está el hombre Y pasamos al juicio de Odebrecht Y dice La defensa de Ángel Rondón Pide tribunal declararlo no culpable en caso Odebrecht Y dice el ministerio público Que ellos admitieron Que la defensa de Ángel Rondón Admitió la culpabilidad de Ángel Rondón El consejo de defensa del imputado Ángel Rondón Solicitó a los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional Declarar la absolución de su cliente por ineficiencia de pruebas En el caso Odebrecht Oye eso Cuando tú te encuentras con esto de Odebrecht Tiene que reflexionar bien Porque es que esto Fue tan mal hecho en el origen Que ahora uno se está preguntando Si los jueces tendrán O las juezas tendrán base Para condenar a los imputados Porque eso es como duro Las cifras de murciélago O las crías Las crías Las crías de murciélago Balbucean de forma muy parecida A los bebés Oye eso El balbuceo es un comportamiento Poco frecuente en el reino animal Pero las crías de murciélago De sacos de unos rasgos Muy parecidos al de los bebés humanos Según un estudio publicado en Esencia Oye eso Oye eso Oye eso Julio Rodríguez Sube al segundo lugar Entre los mejores 100 prospectos Ese Julio Rodríguez Estuvo una labor destacada En Tokio Con el equipo de República Dominicana En los Juegos de Tokio Y que bueno que está Entre los mejores prospectos Del béisbol de Grandes Ligas Secuestran a dos médicos En Haití Hospital Sierra En protesta Y esa está confirmada Esa no fue como era el fin de semana Pandilleros secuestraron A dos médicos Que trabajaban en hospital De la capital de Haití Que atienden Las víctimas del terremoto reciente Lo que obligó a una de las clínicas A declarar un cierre Dos días En señal de protesta Informaron las autoridades Este jueves Esa información Si está confirmada Si No fue como lamentablemente La del sábado Que fue una bola de humo Pero no son dos médicos dominicanos No, no son dominicanos Hay que decirlo No son dominicanos Para que la gente entienda ¿Verdad? Ministro de Interior Y Policía Dice que van a destruir El viernes 825 Armas de fuego De las que incautaron En el plan de seguridad Senado envía A Comisión Bicameral Código Penal En su primera sección De trabajo Del Senado De la República Remitió este jueves A una Comisión Bicameral Proyecto de Ley Del Código Penal Luego de que se Fuesa introducido Al inicio De esta nueva Legislatura Bueno Y la reforma policial Avanza de forma Continua Eso dice El director De la Policía El director De la Policía Nacional Eduardo Sánchez Informó este jueves Que la reforma policial Avanza de manera Continua Y que la Comisión Da informes Semanales Sobre el avance De la misma Señores Desde Colombia Se informa Que los mercenarios Colombianos Aceptan Que asesinaron A Juvenal Mois Ex militares Colombianos Presos en Haití Aceptaron su responsabilidad En el asesorato Del presidente De este país Juvenal Mois En una acción Perpetrada El pasado 7 de julio En su residencia En Puerto Príncipe En la que también Resultó herida Su esposa Martínez Según lo informó Este miércoles Caracol Noticias En un reportaje Especial Bueno El PLD Dice que Actual gobierno Va en reversa Cambia 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 Adivinader Cambia Cambia Vamos para atrás Adivinader El cambio Va en reversa A partir de esta frase El Partido de la Asociación Dominicana Crítico Que le he hecho Por el actual gobierno Al cumplirse un año De gestión Del presidente Luis Adivinader Oye eso Que va de reversa Jorge Rivera Hay Luis ¿Tú no has buscado Cuánto gastó Jorge Rivera? Jorge Rivera Dice El sector empresarial Pagó gasto De los actos De rendición De cuentas Del medio ambiente Los empresarios pagaron Vamos a ver si Los empresarios pagaron Fue a cambio de algo Bueno Y es que El Ministerio de Medio Ambiente Orlando Jorge Mira Indicó que la actividad De rendición de cuentas Por el primer año De gestión De ese ministerio Ha sido pagada En su totalidad Por el sector empresarial Entonces Esperemos que sea verdad Y que en la vaina De transparencia No haya nada Entonces eso quiere decir Que ahí hay Un macuteo Un trueque Porque Hay encalcinado El vehículo De joven De 23 años Desaparecido En Herrera Fue encontrado Incendiado En el batey de Palabé El vehículo Del joven Daniel Cordero Guzmán Y está desaparecido Desde el pasado martes Cuando salió De su vivienda En el sector Herrera En Santo Domingo Oeste Oeste Haití Tensión Por ayuda Tras terremoto Con más De 2.100 muertos Crece la tensión En Haití Por la lentitud Con la llegada De las ayudas A las víctimas Que de un potente sismo Causó Al menos 2.100 muertos Durante Al fin De semana pasada En el suroeste Del país Una región Que se vio azotada Después De una depresión Tropical Matan Apuñaladas A una joven De 20 años Allá en Bávaro Una joven Encontrada muerta Ayer miércoles En su apartamento Con 31 Apuñaladas En Bávaro Punta Cana Era oriunda De Puerto Plata Según explicaron Las autoridades Dios mío Cuántas cosas Se ven La policía De Estados Unidos Investigó El vehículo Que supuestamente Tiene una bomba Y la OMS Dice Vacunas De COVID-19 De refuerzo Ridiculizan La equidad Las decisiones De países ricos De aplicar Dosis de refuerzo De la vacuna Contra el COVID-19 Mientras tanta gente En África Siguen sin vacuna Amenaza la promesa De un mañana mejor Para el continente Dijo la directora Para África De la Organización Mundial de la Salud Al acaparar vacunas Algunos países ricos Ridiculizan El concepto De equidad De vacunación Se ahogan Dos hermanos De 9 y 12 años Mientras se bañaban En la playa De Montesinos Dos hermanos De 9 y 12 años Se ahogaron Mientras se bañaban En la zona Denominada La playita En las inmediaciones Del monumento Fray Antón De Montesinos En el mar Caribe Mientras un adolescente De 13 años Fue rescatado Con vida Y trasladado Al hospital Por una unidad Del 911 Oye eso La campaña De seducción De los talibanes En Afganistán Sigue Y Abinader Se lanzará A una reforma Constitucional ¿Qué va a buscar Va la Abinader Ahí? El presidente Luis Abinader Informó anoche Que este mismo año Propondá Una reforma Constitucional Para consolidar La independencia Del ministerio público Y brindar Los avances Democráticos Que hemos conseguido Para lo que pedirá Desde hoy El apoyo Del liderazgo Político Y empresarial Y el PLD Les respondió Que ellos Se habían puesto A disposición En todos los sentidos Y que Él nunca Le ha vuelto A llamar Bueno señores Estas son parte De las principales Informaciones De este día El discurso De Abinader Ha generado Un avispero Porque hay gente Por todas partes Opinando Y Diciéndole A Abinader Las cosas Que están bien Y las que están mal Gracias Muchas gracias A todos Los que dicen presente En esta emisión De En Política Por aquí Por el Puerto TV Vamos a Conversar En un momentito Con El general Percival Peña Sobre esto Sobre el discurso Del presidente Abinader Y sobre Muchas cosas más Y también Tenemos Muchas Muchas Informaciones Que usted Tiene que saber Aquí En el Puerto TV Ya regresamos Con los detalles De las informaciones Dos Todos E Todos Todos Alguns Pero Gracias por ver el video.